Hay sorpresas que terminan siendo noticia. ¿Pensáme la más sedia, Mónica, Juan Michelli? Porque con la oportunidad va a correr la voz. No te pierdas las últimas instancias de la competencia, porque los cuatro finalistas van a cantar todo para poder triunfar. Estamos en la recta final, ya es como que tenés que agarrar el caballo y darle rienda suelta y gargarte a ganar la carrera. Tengo que ponerle mucho esfuerzo y mucha dedicación, porque está muy difícil. Esta vez no tengo ni idea de lo que puede pasar. Va a ser lenta, Domingo. Sorpresa 2002. Ya sé, ya sé, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. Domingo, 20 horas por Canal 13.